Buenos días, señor magnífico Juan Romo, rector de la Universidad. Buenos días a todo el público que hoy está aquí. Da verdadera emoción, de verdad, ver un auditorio así de lleno. Y eso que algunos dicen que a los jóvenes la política no nos interesa. En primer lugar, quiero hacer referencia a la asociación que hoy estoy representando. La asociación DEMO está formada por 60 personas. 60 personas que un día decidieron que su paso por la universidad era algo más que la obtención de un grado. Desde hace tres años nuestro objetivo ha sido muy claro. Y ha sido fomentar los valores cívicos, la democracia en nuestra universidad. Creo que es un buen reflejo que hoy estemos aquí, de ese objetivo. A los estudiantes que hoy estoy representando, muchísimas gracias. Habéis trabajado como nadie. Menuda implicación. Estoy segura... Estoy segura que las generaciones que vengan recordarán que hubo un grupo de 60 personas que intentaron trasladar a la universidad pública un debate electoral. Muchas gracias. Quiero agradecer a todos los asistentes hoy aquí, a las más de mil personas que se han quedado afuera, que no han podido entrar, a la gente que nos sigue por streaming. Gracias por mostrar que los universitarios estamos motivados, que queremos ser fuerza activa en el futuro de nuestro país. Gracias a la autoridad académica. Gracias a todo el personal de la universidad que se ha volcado en este acto, que ha tenido incluso más ilusión que nosotros y que nos han apoyado en cada posible contratiempo que ha habido. Gracias, me gustaría agradecer a todos esos colaboradores que han formado parte alguna vez de DEMO, a Eusebio Fernández, a Antonio Rubio, a Luis Esteban Rubio, a Miguel Ángel Ducay, a todas esas personas que desde siempre habéis sido capaces de transmitirnos la ilusión. Muchísimas gracias a Carlos Alsina y a su equipo, especialmente a María Jesús Moreno, que ha estado peleando con nosotros siempre. ¡Jo, es que profesionales soy! Y por último, y ya os dejo, muchas gracias a los verdaderos protagonistas de hoy, a Pablo y a Albert. Gracias de verdad... Gracias de verdad por demostrar que la universidad puede ser el foro para la discusión pública, que los jóvenes queremos implicarnos, que queremos tener peso en esto. Gracias por marcar la diferencia, porque la política no solo se hace en las instituciones parlamentarias, ni en los platós de la televisión, ni en pantallas de plasma. La política se hace con nosotros, con los jóvenes. Para terminar... Es curioso ver como algunos dicen que defienden la universidad pública. Sin embargo, otros están aquí hoy defendiéndola. Hoy, al margen de ideología, al margen de a quién queramos votar, quiero que en 1.200 plazas que estamos aquí, agradezcamos a los dos candidatos que han decidido venir, porque ellos están contribuyendo a la apertura de la política, a la mejora de la democracia. Y ahora, sin más, os dejo con el primer debate electoral en la universidad pública en la historia de nuestro país. Muchas gracias. Buenos días a todos y enhorabuena a todos por estar participando de un acontecimiento histórico en la universidad y en la política de nuestro país. Yo quiero dar las gracias, primero a Demos, a la asociación, por haber pensado en mí como encargado de conducir, ya veremos cómo, este debate inédito. Quiero dar las gracias a Pablo Iglesias y a Albert Rivera por haber aceptado mi nombre como moderador. Bien es verdad que nadie les preguntó. Quiero recordar a todos los que no están aquí porque no cabíamos todos que tenemos no solo en el streaming, sino un hashtag que se llama Demos España, en el que podéis ahí opinar como buenamente queráis sobre todo lo que sucede aquí. Yo pretendo ser invisible en este... Los que hacemos radio no nos gusta que se nos vea mucho, entonces yo pretendo desaparecer a partir del momento en el que ellos empiecen a hablar e intervenir lo menos posible, vamos a intentar que el tiempo que hable cada uno de ellos esté equilibrado, aunque como veis no tenemos cronómetro ni nada parecido. Si yo veo que alguno de los dos se extiende en exceso, se hace fuerte en el micrófono, recurriré a la técnica mariana que habréis visto ayer en televisión. La colleja, o incluso doble colleja. A Rajoy le habréis visto en televisión, a Pedro Sánchez le habréis visto en televisión, a ninguno de los dos los vais a ver hoy aquí. Yo lo lamento sinceramente, aunque creo que son ellos dos quienes más lo van a lamentar, visto el éxito de convocatoria de esta cita. Y ya está, os cuento cuál es el formato del debate que ha elegido la asociación y que Albert y Pablo han aceptado. Primero, cada uno de ellos expondrá durante cinco minutos más o menos lo que entiendan que son las ideas fundamentales que quieren transmitiros a vosotros. Cinco minutos cada uno y luego abordaremos cuatro bloques que en este orden serán economía, educación, regeneración democrática y mes alta uno. Economía, sanidad, pensiones, educación y regeneración democrática. Y luego vendrá la parte que creo que los tres creemos que puede ser la más interesante, que es la de preguntas de vosotros. Las preguntas que queréis plantearos a estos dos aspirantes a la presidencia. Uno de ellos dos en enero puede ser el presidente del gobierno de España. Así que las preguntas que les hagáis van a suponer un compromiso para ellos también. Y vamos al lío entonces. Se ha hecho un sorteo rigurosísimo ante notario. De hecho, se ha hecho dos veces el sorteo, tengo entendido. Y el resultado que ha salido es que abre el debate Albert Rivera. En segundo lugar, intervendrá Pablo Iglesias y el cierre lo haremos al revés. Cinco minutos para Rivera. Bien, buenos días a todos. En primer lugar, gracias por la invitación. Gracias a Demos, gracias a todos vosotros. Se respira ambiente de cambio en este aula. Y gracias a Pablo también por estar aquí. Miren, yo creo que este país, en este momento, más que partidos políticos, que es bueno que existan, nuevos partidos políticos, sobre todo lo que necesita es un nuevo proyecto común para España. Y ese nuevo proyecto común tiene que tener, en nuestro juicio, tres pilares fundamentales. Un proyecto común para España nuevo, para la próxima década, no solo para la próxima legislatura, tiene que tener un proyecto de valores civiles. Y hay que hablar de valores civiles, de igualdad, de libertad, de solidaridad, de unión. En este momento en que están en jaque esos valores en nuestro país y en el mundo entero, más que nunca hay que defender eso desde la educación, desde el servicio público, desde las televisiones públicas. Así que en nuestro proyecto hay una pata fundamental, defender que todos los españoles seamos iguales ante la ley, que tengamos libertades individuales garantizadas, que tengamos fraternidad y solidaridad, y que permanezcamos unidos como nación y como Unión Europea. El segundo pilar fundamental de nuestro proyecto político, no hay proyecto político que se precie, que no tenga un proyecto económico y social. Necesitamos una nueva etapa en la economía y en la sociedad española, que tiene como principal objetivo recuperar a la clase media y trabajadora española. En España se han puesto muchos adjetivos a la economía española, se habló de milagro español, pero el verdadero milagro de España es que conseguimos una clase media y trabajadora. Y digo conseguimos porque se ha ido descomponiendo. Hoy hay 7 millones de personas que trabajan y no llegan a final de mes, 4.100.000 parados, gente, prácticamente un tercio de las familias, en el umbral de la pobreza relativa que no llegan a final de mes. Por tanto, hay que volver a recuperar la economía española, hay que redistribuir la riqueza y hay que generarla. Por tanto, ese proyecto de economía tiene que trabajar al corto y al largo. En el corto, ayudar a los que se han quedado en la cuneta. Hablaremos de ello. Complemento salarial, modelo distinto en el modelo laboral para el contrato de igualdad de oportunidades, ley de segunda oportunidad, de acción en pago. En definitiva, que la gente se vuelva a incorporar a nuestro sistema político y económico. Esa es una medida social, pero también es una medida económica. Si queremos una economía fuerte, tiene que ser un país justo, un país cohesionado. Y dentro de eso, también, lógicamente, queremos ayudar a la gente que tiene un sueño, a los emprendedores, a los que generan riqueza, a jóvenes como vosotros que mañana pueden trabajar o montar un negocio o poner en marcha un proyecto. Y España tiene que ser un país de oportunidades para la gente que quiera vivir en su país. Es legítimo querer marcharse de España. Lo que no hay derecho es que se tengan que marchar porque no hay trabajo. Así que, en ese proyecto económico y social de futuro, queremos vincular economía a educación y a conocimiento. No hay una economía de futuro si no la vinculamos a una buena educación, a un proyecto y a un pacto nacional por la educación, y si no la vinculamos a mayor inversión en I+. Hay que invertir en futuro. Hay gobiernos como el actual que han recortado en I+. más que nadie en Europa, que han recortado en educación, que han pensado que eso era un gasto. Algunos pensamos que la educación, el I+. la innovación, la ciencia, son una inversión para un proyecto de futuro. Y, finalmente, la tercera pata, la primera, valores civiles, la segunda, como les decía, un proyecto económico sólido, de futuro, la tercera pata es la regeneración política y democrática del país. Necesitamos una nueva etapa política donde los partidos políticos, donde el sistema electoral, donde la separación de poderes, donde la administración pública se reformen. Necesitamos partidos abiertos a la sociedad, democráticos, necesitamos, por supuesto, una ley electoral más justa, donde todos valgamos iguales ante la ley, donde todos los ciudadanos puedan votar a partidos, pero también a personas, que nos responsabilicemos de nuestro trabajo. Necesitamos una separación de poderes, que los jueces no sean puestos por los partidos políticos y por reparto de cuotas parlamentarias, sino que sean por concurso, por oposición, que gane el mejor, que los mejores jueces estén en los mejores lugares, para volver a recuperar el control a la política, al ejecutivo y al legislativo. Necesitamos, en definitiva, que Montesquieu vuelva a resucitar también en España. Y, finalmente, en ese mapa de reformas democráticas e institucionales, hay que reformar las instituciones. Hay que poner en marcha una cámara territorial que funcione, no como el Senado, que no ha funcionado. Hay que suprimir entes duplicados, donde la partidocracia se ha hecho fuerte, donde se ha tirado de los cargos de confianza, de la opacidad, y poner al servicio del país la administración pública. La administración pública y lo público es fundamental. Y por eso hay que gastar bien el dinero, por eso hay que ser productivos, por eso tenemos que dar servicios públicos, y no tanta maraña y tanta burocracia, que dificulta el día a día a muchos ciudadanos y a muchas empresas. Por tanto, esas son las tres patas de nuestro proyecto para España. Hablaremos de ella, sin duda, en este debate. Pero, insisto, en la idea de proyecto. No solo hace falta quitar al PP o al PSOE. Hace falta tener un proyecto común para todos los españoles para la próxima década. Así que yo estoy convencido que España tiene más ganas de cambio que miedo al cambio. Estoy convencido de que la gente quiere iniciar una nueva etapa política, y lo que estamos viendo hoy aquí seguramente puede ser el principio y el reflejo de esa nueva etapa de cambio. Pablo. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a todos y a todas por suerte en el año 2015 dar las gracias a la universidad no es solamente darle las gracias a las autoridades académicas, que por supuesto también. Es darle las gracias a los y las estudiantes. Muchas gracias a la asociación Demos por hacer un debate que va a ser histórico. Un debate en el que los candidatos dan la cara. Un debate en el que no se pactan las preguntas. Un debate en el que vosotros vais a poder hacernos preguntas y las vamos a tener que responder. Yo creo que eso tendría que ser una obligación en nuestro país. Lamento enormemente la ausencia de Pedro Sánchez y la ausencia de Mariano Rajoy. Y no por lo que perdamos nosotros al debatir con ellos, sino por lo que perdéis vosotros y por lo que se pierde este país. Decía hace poco Pedro Sánchez que Ciudadanos y Podemos se estaban jugando la medalla de bronce. Yo creo que el año 2015 ha demostrado que la arrogancia no es buena consejera en política y a lo mejor lo que se está jugando en este debate es la medalla de oro, porque hay muchos españoles y muchas españolas que quieren cambio y que saben distinguir perfectamente entre la vieja y la nueva política. Creo que no nos estamos jugando unas elecciones generales más. Creo que no nos estamos jugando una legislatura más. Creo que en este país se está produciendo una transformación histórica de enormes dimensiones. Yo creo que estamos viviendo una segunda transición. Pero como decía Carlo Levi, el futuro hay el cuore antico. El futuro tiene el corazón antiguo. Y creo que hay muchas enseñanzas de aquella transición que conocieron algunos de los que hoy aquí peinan canas que nos pueden ayudar a la hora de trazar el camino que toca recorrer en el futuro. Aquella transición tuvo límites, pero también tuvo algunos éxitos en términos de consenso social, en términos de modernización. Y cuando surgió una clase media tanto como concepto ideológico, como categoría socioeconómica, que representó una promesa, un futuro de prosperidad para nuestro país. La Constitución del 78 se vinculó a las constituciones europeas de referencia como la Ley Fundamental de Bon o la Constitución Italiana y representó avances indudables. Avances en el principio democrático que no es poco en España. 40 años en la que los españoles y las españolas han podido votar para decidir quién eran sus representantes. Avances en términos de derechos civiles y políticos, como reconocía el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Avances sociales. En este país se puso fin al alfabetismo y a las peores formas de infravivienda. Y en este país, aunque limitadamente, se llevaron a cabo avances en términos de descentralización. Pero aquel contexto era un contexto muy difícil. Manolo Vázquez Montalbán, al que supongo que algunos y algunas seguiréis leyendo, hablaba de una correlación de debilidades. Entonces, el sistema judicial estaba ocupado por jueces formados en la dictadura, lo mismo que las fuerzas armadas. Teníamos una iglesia que controlaba la educación y hubo que hacer de una ley de la dictadura, la ley fundamental de sucesión de 1947, una convalidación constitucional. Aquella constitución tuvo una lectura restrictiva de los derechos sociales y los derechos territoriales y también del sistema electoral, convalidando la ley que hicieron las Cortes Franquistas en 1977, que establecía la provincia como circunscripción, echando por tierra el principio de proporcionalidad que señala la propia constitución española. Aquella constitución limitó la participación, haciendo que los referéndum del artículo 92 no fueran vinculantes, no se desarrolló adecuadamente el derecho de petición, hubo dificultades para las iniciativas legislativas populares y, por desgracia, los derechos sociales y los derechos medioambientales no se pudieron convertir en una realidad. Creo que ahora estamos en un contexto en el que se puede asumir que hay cosas que se hicieron bien, pero cosas que se pueden mejorar. Quizás sea el momento de decir muchas gracias 1978, hola, 2016. Hay cinco grandes problemas en España que yo creo que independientemente de las ideas que tenga cada uno, todos compartimos. En este país los derechos sociales que están en la Constitución se han convertido en papel mojado. En este país la corrupción no es un problema de manzanas podridas, se ha convertido en una forma de gobierno que permite que manden aquellos que no se presentan a las elecciones. En este país la independencia de la justicia es más una ficción que una realidad cuando vemos a jueces y magistrados que cobraron de la fundación del partido del gobierno teniendo que juzgar aquellos acusados de corrupción en el partido del gobierno. En este país la ley electoral no es proporcional. En este país tenemos un problema territorial y no solamente en Cataluña. Nosotros pensamos que hay que mirar atrás y recordar ese espíritu de la transición frente a los inmovilistas, frente a los que no querían cambios y para eso nosotros no hacemos propuestas, ofrecemos garantías. Cinco grandes acuerdos que ya están en la sociedad recogidos y garantizados en la Constitución. Primera garantía, democracia real, hay que hacer una reforma del sistema electoral que se garantice en la Constitución. No tiene sentido que la circunscripción siga siendo provincial. Quizá con las comunidades autónomas como circunscripciones tendríamos un sistema en el que el principio una persona, un voto, estaría más cerca. Revocabilidad. Si el presidente del gobierno no puede ser, no cumple su programa, tiene que poder ser revocado y esto tiene que venir en la Constitución. Necesitamos una justicia independiente, hay que despolitizar el Tribunal Constitucional, y hay que introducir mecanismos de participación ciudadana en la configuración del Consejo General del Poder Judicial. La corrupción no son solamente manzanas prohibidas. Que la Constitución prohíba las puertas giratorias es una vergüenza que la silla que ha dejado vacía a Rodrigo Rato en el Consejo de Administración de Telefónica vaya a ser ocupada por Trinidad Jiménez. Nosotros decimos blindaje, cuarta garantía de los derechos sociales y medioambientales, al mismo nivel que los derechos civiles y políticos. El derecho a una salud pública y de calidad, el derecho a una educación pública y de calidad, el derecho a la vivienda digna no pueden ser meros elementos normativos. Tienen que estar incluidos en la Constitución al mismo nivel que los derechos civiles y los derechos políticos. Y por último, quinta garantía, unidad de la diversidad. Nosotros decimos muchas veces que somos la única fuerza política que puede garantizar la unidad de nuestro país porque entendemos que España es un país plurinacional y no tenemos ningún miedo a preguntar en referéndum a todos los españoles y a preguntar también a los catalanes qué relación jurídica quieren con el resto del Estado. No quiero terminar esta intervención sin unas reflexiones sobre política internacional con toda la brevedad del mundo. Creo que estos días hemos visto oponerse dos conceptos para enfrentar al terrorismo dar una patada al avispero o cortarle el agua al pez. Nosotros pensamos que hay que cortar el agua al pez. Los bombardeos en Afganistán no acabaron con el problema del terrorismo. Los bombardeos en Libia no acabaron con el problema del terrorismo sino que lo crearon. Los bombardeos en Irak no acabaron con el problema del terrorismo sino que lo aumentaron y los bombardeos por último en Siria no han acabado con el problema del terrorismo sino que lo han aumentado. Nosotros decimos reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que acabe con los paraísos fiscales y con el secreto bancario y terminar con que nuestro país pueda exportar armas a una dictadura que está detrás en última instancia de la financiación de los terroristas como es Arabia Saudí. Aplausos 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 Inédito en un debate como este está el hecho de que hay mil personas de público en los debates en los platos de televisión como todos sabéis no suele haber público y eso facilita mucho al espectador la posibilidad de seguir adecuadamente lo que se está diciendo quiero decir conociendo a Albert y a Pablo sé que van a tener un debate apasionado y ve en mente a partir de este momento en el que ya podéis interrumpiros constantemente o pueden ustedes interrumpirse constantemente si así lo desean pero procuraremos que se entienda bien lo que cada uno está queriendo decir y os pido a vosotros también la colaboración para que eso suceda no os vamos a no os voy a decir que no aplaudáis cuando os aperezca aplaudir o que no os manifestéis pero siempre tratando de no entorpecer el buen entendimiento de lo que aquí se diga si os parece a todos bien que estoy seguro de que sí y recordando que hay un hashtag que nos demos España y que estamos en streaming y que a partir de este momento hay un cruce de opiniones que espero que sea muy enriquecedor para todos el primer bloque que se ha decidido se titula economía que es un título pues lo suficientemente abierto como para que los dos nos expongan después de tantos años de crisis económica en España porque tenemos que pensar que el hecho de que uno u otro sea presidente del gobierno de nuestro país va a suponer una mejora en la situación cotidiana en la vida cotidiana y en la economía de cada uno de los ciudadanos y este primer bloque lo abre Pablo Iglesias muchas gracias Carlos decía el presidente Roosevelt que la prosperidad de un país no se mide por la capacidad que tienen los más ricos de hacerse todavía más ricos sino porque en última instancia los que tienen menos pueden tener más lo que estaba diciendo el presidente Roosevelt es un principio de la eficacia económica los países menos desiguales son los países más eficaces cuatro líneas de política económica en el programa de Podemos en primer lugar ingresar más para gastar más para eso es necesario hacer una reforma fiscal que cumpla con el principio constitucional de la progresividad nosotros decimos que hay que luchar contra el fraude fiscal y eso se hace con medidas concretas hay que eliminar las pantallas tributarias como la SICAP no tenemos ninguna duda la SICAP fuera en segundo lugar hay que hacer una reforma penal que haga que la prescripción por los delitos fiscales sea a 10 años y a partir de 50.000 euros y al mismo tiempo pensamos que tenemos que acabar con las deducciones fiscales que permiten formas de fraude legal en segundo lugar con respecto al IVA hay que aumentar el número de bebidas no alcohólicas y de alimentos que estén al 4% en segundo lugar los suministros básicos electricidad y calefacción tienen que tener un IVA del 10% porque es una vergüenza que en uno de los países más ricos del mundo porque España sigue estando entre las 10 economías más importantes del mundo haya ciudadanos españoles a los que por pobreza sobrevenida les cortan la calefacción o les cortan la luz y 25% en forma de impuesto del IVA de lujo para productos de lujo como un yate quien se quiera comprar un yate tiene derecho a hacerlo pero tendrá que pagar con nosotros el 25% del IVA IRPF nosotros planteamos que no puede pagar igual el que gana 60.000 euros al año que el que gana 300.000 euros al año y planteamos una progresividad que vaya del 45% al 55% entre 60.000 y 300.000 euros en cuanto lugar impuesto de patrimonio en la que el mínimo exento pase de 700.000 euros a 400.000 y al mismo tiempo hay que acabar con la competición absurda de las comunidades autónomas impuesto de sociedades tipos reales que se aproximen a los tipos nominales fiscalidad verde lo único que decimos es que converjamos con la situación que hay en Europa y por último con respecto a los bancos un impuesto de solidaridad extraordinaria para las entidades financieras que fueron rescatadas con dinero público esas entidades financieras que tuvieron que rescatar todos los ciudadanos ahora van a tener que devolver ese rescate a partir del impuesto extraordinario y también un impuesto a las transacciones financieras solamente del 0,1% para los bonos y para las acciones y solamente un 0,01% para los productos derivados pensamos también que hay que invertir mejor y tenemos un plan nacional de transición energética con un plan nacional de ahorro y con un plan nacional de energías renovables es vergonzoso que en nuestro país se mantenga la energía nuclear única y exclusivamente porque algunas empresas como Iberdrola hacen beneficios manteniendo la dependencia económica de nuestro país de los combustibles fósiles España tiene que apostar por el aire España tiene que apostar por el sol no solamente porque es más saludable y mejor para la salud pública sino porque es más eficiente económicamente hay que aumentar la productividad ayudando a las pymes a los autónomos y a las empresas de economía social porque en última instancia como decía Roosevelt políticas que apuesten por combatir la desigualdad tienen que apostar por el aumento del consumo empleo de calidad protección de las pensiones y un plan de transformación energética de nuestro país Albert yo creo creo que la economía española tiene que tener dos principios en esta nueva etapa la primera recuperar a la clase media y trabajadora de nada sirve tener un PIB que crece al 3% si hay más desigualdad que nunca lo que queremos es generar riqueza pero para repartirla y el segundo principio es justamente ese podemos hablar de subir impuestos como propone Pablo podemos hablar de otras cuestiones pero es que hay que crear riqueza y luego poner impuestos para repartirla y nosotros vamos a centrarnos también en generar empleo que es el primer problema que es el primer problema de España no lo olvidemos un 21% de paro un 50% de paro juvenil un 13,8% de paro de gente universitaria y gente formada y con estudios superiores tienen casi un 14% de paro el triple que la media europea y hay que trabajar para que esa gente tenga empleo para que pueda montar un negocio por lo tanto primero reforma del marco laboral el modelo PPP-Soe el modelo sindicatos y patronal ha sido un fracaso España es el único país de Europa que ha superado tres veces el 20% de paro por lo tanto no podemos decir que el modelo anterior es bueno porque con un 20% de paro se nos tendría que caer la cara perdona Albert como decía Carlos que nos podíamos interrumpir era solamente una pregunta déjame que acabe yo un interrumpir ah si no nos podemos interrumpir nos interrumpimos si te parece creo que había una intervención inicial de dos minutos no de cuatro yo voy a hacer dos voy a intentarlo vamos a vamos a intentar hacer la introducción y luego debatimos todo lo que quieras entonces segunda propuesta reforma al mercado laboral un contrato igual de oportunidades que no hayan contratos basura en España tenemos un 90% de contratos basura contratos de entrar y salir de contratar a la gente y cuando se te acaba el contrato te echan contratan a otro para que no sigas trabajando para que no haya continuidad en la empresa queremos un contrato único para todo el mundo que se empiece a trabajar y que la obsesión no sea cuando se acaba el contrato sino si la relación laboral es buena si te puedes formar en la empresa eso va a facilitar sobre todo a la gente nueva que se incorpora en el mercado laboral es verdad que hay gente que lleva más tiempo y tiene sus derechos garantizados y sus despidos garantizados y les echan pero la gente nueva vosotros sobre todo los jóvenes necesitáis igualdad de condiciones con la gente que lleva más tiempo en el mercado laboral por tanto fomento de un contrato de igualdad de oportunidades en ese modelo de contrato único segundo complemento salarial la gente que menos tiene sobre todo la que entra y sale en el mercado laboral está un mes, dos, cuatro trabajando tiene a veces salarios al final de año que aunque trabaje un mes dos o cuatro no llegan a un mínimo razonable y digno nosotros queremos que además del mínimo interprofesional además de la negociación de los convenios colectivos con esas garantías se puede introducir un complemento salarial para la gente más desfavorecida en este momento según tercera medida ley de segunda oportunidad hay gente que se ha caído y se tiene que volver a levantar y no dejarles en la cuneta autónomos gente que se ha quedado enganchada con un piso y le han quitado el piso gente que se merece que el Estado les permita volver a incorporarse al mercado laboral o volver a montar un negocio o volver a comprar un piso por tanto la ley de segunda oportunidad que tiene Francia que tiene Estados Unidos creo que es un modelo aplicable para España y no la vergüenza que hemos visto estos últimos años en nuestro país cuarto una reforma también de los árbitros del mercado el mercado funciona si los árbitros no están comprados si el tribunal de la competencia es una ventanilla del gobierno de turno si tenemos tribunales en este caso no tribunales sino la comisión del mercado de valores al servicio de los bancos y no del consumidor si tenemos a los árbitros al servicio de un establishment de cuatro personas básicamente cuatro partidos y sus tentáculos no conseguiremos tener un mercado que funcione así que la mejor manera que funcione la economía de mercado no es interviniendo más políticamente y con más control de los partidos sino precisamente con árbitros independientes con técnicos que regulen nuestros derechos y libertades y que nos libren de los abusos bancarios de los abusos en el mercado de valores como hemos visto con las preferentes o con algunas cláusulas bancarias y finalmente para acabar este bloque y empezar ya así el debate creo que es fundamental también que persigamos el fraude fiscal y en eso estamos de acuerdo hay que hacer un plan contra el fraude fiscal nosotros queremos además que los inspectores de seguridad social de hacienda trabajen conjuntamente para perseguir a los que no pagan no le podemos seguir subiendo los impuestos a la clase media si los que no pagan se libran con amnistías fiscales con empresas pantalla y con inventos para no pagar impuestos así que vamos a hacer que haya más gente que paga pero que puedan pagar un poquito menos proponemos por tanto una reforma del IRPF en una bajada de 3% de media en los cuatro tramos básicos por tanto reactivar la economía generar riqueza repartirla y recuperar la clase media y trabajadores nuestro objetivo económico puedo haceros una propuesta una propuesta es la una y doce minutos llevamos un rato largo ya y todavía no ha empezado el debate tengo la impresión que os parece o que les parece si en lugar de en cada bloque contarnos el programa electoral de cada uno de los dos partidos vamos medida a medida y así cada uno va opinando sobre la medida que propone el otro para abrir juego ¿por qué es mejor la renta garantizada que propone Podemos que el complemento salarial que propone Ciudadanos? ahora mismo voy con eso pero antes una cuestión conceptual creo Albert que decías estoy de acuerdo que uno de los principales problemas de nuestro país es el desempleo estamos todos de acuerdo en que hay un enorme paro y particularmente entre los jóvenes una cantidad por encima del 55% son los niveles de paro juvenil pero aquí hay un elemento que creo que es importante clarificar las reformas en la legislación que regula el mercado laboral no influye sobre el empleo o el desempleo podemos tener la misma legislación laboral en Cádiz o en el País Vasco y sin embargo en Cádiz tenemos mucho más paro que en el País Vasco lo que influye sobre la cantidad de empleo que tenemos son las medidas económicas y aquí es donde nosotros decimos hay que invertir más y para invertir más hay que recaudar más y por eso hay que hacer una reforma fiscal progresiva y por eso hay que hacer un plan nacional de eficiencia emergética la otra cuestión que es la del mercado laboral tiene que ver con la calidad y aquí es donde entramos en la cuestión de la renta garantizada nosotros entendemos que hay que subir el salario mínimo que eso en este país sí es un problema la Comisión Europea decía que el salario mínimo español no sirve para asegurar unas condiciones de vida digna por eso no entendí cuando proponías que el presidente del gobierno cobrara 300.000 euros al año mientras en este país la gente cobra un salario mínimo de 648 euros al mes en 14 pagas termino ya no porque cobre como tú el presidente del gobierno me conformo termino ya como un eurodiputado está bien lo que tiene que ver creo que en este país en lo que se ve es una propuesta que hicisteis vosotros y a mí me parece muy respetable el populismo desde un eurodiputado que cobra 2.000 euros no o sea de verdad hay que tomarse a la gente en serio bueno si me preguntas si me preguntas a mi contesto si me estás formulando una pregunta la contesto los eurodiputados de Podemos entregaban dos tercios de su salario de manera que cobrábamos tres salarios mínimos yo devolví a diferencia de todos los demás eurodiputados yo he devuelto 6.000 no acabas de decir acabas de decir que me he quedado con las dietas bien yo devolví los 6.500 euros de dietas que sobraron si puedes presentar un solo eurodiputado de tu partido que haya devuelto las dietas te invito a cenar y lo pago yo a ver hay cosas hay cosas en las que al ver hay cosas en las que yo te podré déjame acabar hay cosas te dejo hablar ahora mismo hay cosas en las que yo te podré dar la razón y cosas en las que te darás razón pero creo que es lo que se refiere acabo ya al ver creo que es lo que se refiere humildemente humildemente a cómo puede vivir un cargo público en eso creo con todo el respeto que no nos podéis dar lecciones nuestros eurodiputados cobran 6.500 euros al mes los nuestros cobran 1.930 euros y eso no quiere decir que sean los mejores que nadie ahora te lo cuento hay un problema Pablo es que tú juegas al populismo y entonces el populismo se te gira el tonto vamos a debatir dejadnos debatir un poco porque si no va a ser imposible Cuba y Venezuela déjame que introduzco como te decía si tú juegas al populismo y hacer buenos y malos en función de lo que cobran te pasa esto que cuando tú cobras como un eurodiputado pues luego cobras el triple que el presidente de gobierno entonces yo no voy a jugar a eso yo estoy diciendo que no es normal en España que un alcalde de un alcalde de 50.000 habitantes cobre más que el presidente de gobierno me parece bastante razonable que hagamos una tabla de sueldos entre todos que la fijemos que tú quieres jugar a eso y luego tener asesores de 4.000 euros que cobren más que el presidente de gobierno está bien pero yo no creo en ese modelo pero vuelvo al debate de fondo que creo que es el importante y no el populismo de los sueldos vamos a volver al debate de las medidas laborales no estoy de acuerdo Pablo hay países que tienen modelos como el que proponemos como Dinamarca y tienen un 6 y un 7% de paro por tanto déjanos que no nos conformemos con un 21% yo creo que el modelo del PP y el PSOE y el vuestro es obsoleto para el sistema laboral actual yo propongo más flexibilidad y más seguridad con contratos únicos yo no quiero contratos basura que cuando se acaba el contrato te echen y vuelvas a la rueda del hámster donde hay gente joven que vais a buscar trabajo hacéis un buen trabajo y os echan simplemente porque es temporal el contrato ¿qué propone Ciudadanos? que sea un contrato fijo de salida y que eso vaya progresivamente en función de la labor de esa persona me parece más sensato y estoy de acuerdo contigo en otra cosa claro que depende del modelo económico por eso algunos creemos que Lima es de Masí que la educación que la formación de nuestros trabajadores es fundamental para tener salarios dignos yo no quiero competir con los salarios de países de sus desarrollados quiero competir con los mejores salarios pero eso se hace cambiando el modelo económico teniendo por supuesto convenios laborales que suben el salario mínimo y luego complementando a la gente que tiene menos no sé qué tiene de malo y luego volviendo a la renta básica que preguntaba Carlos la renta básica es maravillosa pero tiene un problema que cuesta 115.000 millones de euros un 15% del PIB la propuesta de Podemos y por tanto a mí me encantaría prometer una renta básica para todo el mundo el problema es que la propuesta nuestra con la reforma del IRPF son 7.200 millones y su propuesta son 115.000 millones claro es fantástico prometer cosas cuando uno no gobierna pero hay que ser responsable porque nos puede tocar gobernar y si no puedes pagar esa renta básica mucha gente se puede ver frustrada así que si nos explicas cómo pagar 115.000 millones de renta básica y cómo hacer que la gente vaya a buscar trabajo si cobra lo mismo sin trabajar que trabajando pues me gustaría saberlo viendo por partes respecto al salario del presidente del gobierno yo creo que lo fundamental no es tanto fijar una tabla sino decir que pone en la tabla y nosotros en esto somos muy claros nos parece que el presidente del gobierno no debe cobrar más que lo que cobra un funcionario de nivel A en España claro si tomamos como referencia algunos sinvergüenzas que se han puesto sueldos escandalosos cuando en nuestro país el salario más habitual son 15.500 euros al año pues seguramente nos sale una cifra muy alta yo sencillamente no entiendo no sé por qué el presidente del gobierno tiene que cobrar más que un inspector de trabajo o que un inspector de Hacienda en lo que se refiere en lo que se refiere en lo que se refiere a los contratos y fíjate que nosotros nos lo aplicamos nosotros como eso nos parece una vergüenza no decimos como vosotros en el Parlamento Europeo que debería haber sueldos yo no te he interrumpido a ti Albert yo no te he interrumpido no hemos quedado en que no nos interrumpiamos decías tú antes pues tú me estás interrumpiendo yo insto al moderador a que nos digas si nos podemos interrumpir os podéis interrumpir siempre que no entorpezcáis el argumento del contrario gracias y también sería bueno que los argumentos fueran un poco más breves a toda velocidad y con toda y a toda prisa Carlos nosotros no decimos en el Parlamento Europeo que los eurodiputados deberían cobrar menos nosotros donamos dos tercios del salario al proyecto Impulsa con el cual hemos podido financiar iniciativas de emprendedores en este país y además devolvemos las dietas creo que no es muy inteligente atacarnos a nosotros por esa vía nosotros pensamos que se puede trabajar en los parlamentos y hacerlo mucho mejor teniendo un salario razonable con respecto a la si me dejas terminar vale vale iba anotando las cosas que habías dicho tú cuando nosotros planteamos una renta mínima garantizada de 600 euros eso es perfectamente viable en términos económicos se puede pagar perfectamente y están ahí las ciflas claro que sí simplemente haciendo que los que se han librado de pagar impuestos con la legislación actual paguen los impuestos que tienen que pagar 115.000 millones de euros nosotros mira te saco si vamos en serio vamos me encantaría creer vamos con los números vamos con los números en serio 115.000 millones de euros pero es que habrá que recortar otras cosas y yo no quiero recortar sanidad, educación para generar una renta básica nosotros decimos que hay que hacer un aumento de gasto de media al año de 28.700 millones cada año de esos 28.700 millones al año surgen del efecto multiplicador que esto no es una cosa que hayamos inventado nosotros lo dijo el Fondo Monetario Internacional por cada 100 euros que tú invertes en la economía recaudas 40 euros más con la reforma fiscal y la lucha contra el flaude podríamos recaudar al año 8.200 euros más y 13.500 euros más ralentizando que en esto no vamos a estar de acuerdo la reducción del déficit nosotros pensamos que España tiene que reducir su déficit pero tiene que hacerlo un poquito más despacio de como se ha marcado el gobierno del Partido Popular porque la cara ve y termino ya con esto la cara ve de las medidas que ha aplicado el Partido Popular y lamento que en esto actuéis como un partido viejo con las mismas recetas económicas que han fallado hacen que en nuestro país haya 10 millones de ciudadanos en riesgo de pobreza y 3 millones en riesgo de pobreza severa para responder a eso hay que ingresar más bueno yo básicamente lo que querría yo creo creo que es evidente que estamos ante dos modelos uno que propone cosas para solucionar las cosas y otro que hace diagnósticos y gasta dinero que no tenemos yo propongo generar riqueza generar riqueza reactivar la economía que los emprendedores tengan facilidades crear líneas de crédito para pymes y autónomos ayudar a Limas de Masí para que nuestras pequeñas empresas sean grandes empresas y con eso recaudar más dinero para poder pagar todo eso pero es que yo no puedo prometer dinero en un país que tiene un billón de deuda en un país que tiene a 7 millones en el paro y no hacer nada 7 millones de personas trabajando que no llegan a final de mes proponemos cosas que se pueden cumplir y son cosas muy distintas al modelo obsoleto del Partido Popular y al modelo obsoleto del Partido Socialista que nos han llevado a un 20% de paro estructural no podemos asumir los españoles tenemos talento tenemos empresas tenemos ganas de trabajar y no podemos asumir como normalidad un 50% de paro por ciento juvenil no lo podemos asumir algunos tenemos algunas ideas otros decís que hay que volver al modelo PP-PSOE yo no lo creo pero bueno está claro yo creo que está visto que son dos modelos económicos unos de reactivación y reparto de riqueza y otros de decir en qué gastar de hacer diagnósticos pero no explicar cómo generar ese dinero pero dicho eso a mí me parece que hay otra cosa también fundamental tenemos que vincular la economía y hablaremos de ese segundo en este segundo bloque seguro a la educación y a la formación tenemos que vincular una economía donde nuestros trabajadores estén formados donde haya formación continua en las empresas donde se vincule a la formación profesional y a la universidad a la generación de puestos de trabajo en sectores emergentes mire pongo un ejemplo de la otra vez que me pasaba en una reunión con empresas con startups de gente joven de españoles que han montado startups en sectores tecnológicos y me decían tenemos un problema tenemos ganas de contratar a gente en España en esos sectores tecnológicos y a veces tenemos que contratar a gente de otros países porque tenemos sectores emergentes con insuficiencia a veces en ese mercado laboral de las nuevas tecnologías por ejemplo y en cambio tenemos mucha gente que se ve abocada al paro porque no hay trabajo en sus sectores yo creo que es fundamental y hay que decirlo también aquí en el campo universitario en el campo de la formación profesional que tenemos que crear puestos de trabajo y plazas de universidad de formación profesional para esos empleos y dicho aquí en la universidad que también entiéndanlo ustedes como universitario que soy también la formación profesional hay que dignificarla no solo la universitaria que somos muchos de nosotros formadores y formados en universidad necesitamos dignificar la formación profesional buenos empleos para capacitaciones técnicas y creo que en eso no estamos haciendo hincapié la economía no es solo números la economía también es educación es formación yo no quiero vincular la economía solo a subir impuestos yo quiero vincular la economía a crear puestos de trabajo y de ahí recaudaremos impuestos yo no creo que subirle el IRPF a la clase media y trabajadora sea la solución de hecho eso es lo que ha hecho el Partido Popular subir el IRPF como el Partido Socialista yo creo que no yo creo que la gente que paga IRPF no son precisamente los que defrauda la mayoría de gente que defrauda se escapa por arriba monta empresas paralelas hace planificación fiscal y eso desde luego no es la gente que le retienen la nómina al IRPF yo creo que es injusto considerar a la gente que le retienen un 15 un 20 un 25% de la nómina los ricos yo creo que es gente que mucha de ella no llega a final de mes así que yo no creo que la solución sea subirle como tú dices los impuestos a la clase media y trabajadora al revés hay que aliviarles para que generen empleo para que consuman es otra forma de entender la economía hablamos de la universidad si pero si me permites es la una y 25 dos minutos dos minutos dos minutos solamente Carlos porque el bloque de la economía yo creo que es transversal medio minuto al conjunto de los bloques la intervención anterior fue de cuatro pero yo me conformo con 30 segundos que me das no hay ningún problema yo creo que cuando estamos en la universidad sin embargo si hay que poner cifras es verdad que la economía no son solamente números pero esto no es una sesión de coaching y estamos en sede universitaria nosotros decimos que en el año 2019 se podrían recaudar 70.000 euros simplemente haciendo una reforma fiscal que se ajustara a lo que dice la constitución y no decimos que haya que subir el IRPF a las clases medias solamente el 5% de los ciudadanos españoles cobran entre 60.000 y 300.000 euros lo que nosotros decimos es poner números a las cosas decimos que rehabilitando 200.000 viviendas en un año podríamos generar 300.000 o 400.000 puestos de trabajo no hablamos de los autónomos en términos genéricos decimos que la cuota de autónomos tiene que ser progresiva que cuando los autónomos no llegan al salario mínimo interprofesional es una vergüenza que tengan que pagar cuota nosotros decimos que podemos imitar al modelo francés y que los autónomos paguen cada tres meses y no tengan que pagar todas las semanas y decimos yo no te he interrumpido a ti Albert aunque tuviste cuatro minutos decimos que el instituto de crédito oficial tiene que dar crédito a los bancos 29-30 muchas gracias esto nos pasa por no tener un cronómetro aquí que vaya midiendo el tiempo de cada uno estamos en la universidad y los dos han hecho referencias a la universidad preguntas directas ¿hay demasiadas universidades en España? yo creo que en España faltan universidades preguntas directas respuestas directas respuesta directa yo creo que en España faltan plazas en las universidades públicas Carlos que en esta que es una vergüenza que haya estudiantes que tengan que dejar de serlo porque no pueden pagar las tasas universitarias lo que hay lo que hay la pregunta directa respuesta directa Carlos es quizá demasiadas universidades privadas como aquella en la que estudió Pedro Sánchez que no están ni de lejos al nivel de nuestras universidades públicas pregunta directa Rivera ¿hay demasiadas universidades en España? yo creo que sobran tasas universitarias y sobran seguramente facultades territoriales y lo que faltan son plazas universitarias es decir no es una cuestión de tener una universidad más cerca de tu casa es una cuestión de tener acceso a la universidad mejor así que España tiene que situarse a la élite de Europa en las universidades públicas hay que bajar por supuesto las tasas que se han subido y no ir al modelo este que se han puesto ahora del 3 más 2 no porque sea el 3 más 2 sino porque cuesta 8.000 euros pagar un máster y no se lo puede pagar la gente y por tanto yo creo que yo creo que sí que hay que hacer igual que muchas cosas replantearse el modelo tenemos que tener mejores universidades plazas en sectores emergentes que no tenemos como explicaba y por tanto claro que sí todo es reformable lo que pasa que lo que no puedo renunciar es a la universidad pública de calidad porque algunos quieren que la universidad pública sea un cajón desastre y yo creo que eso es un error pregunta directa en la enseñanza en general te podéis aplaudir os quiero agradecer el respeto con el que estáis siguiendo el debate pregunta directa en la enseñanza en general ¿quién debe evaluar la competencia del profesorado de los docentes y cómo debe hacerse esa evaluación si entiende alguno de los dos o los dos que hay que elevar por ejemplo el nivel de exigencia de acceso a lo que antes se llamaba la carrera de magisterio si hay que hacer pruebas específicas como están planteando otros partidos a quien aspira a ser docente yo creo que la autoridad más importante de un país es un profesor y porque son los que forman nuestro futuro a nuestros hijos a nuestros alumnos a nuestros universitarios así que hay que hacer dos cosas elevar exigencia y elevar reconocimiento hay que pagar igual o mejor que en otros países de Europa y también hay que formar mejor nosotros proponemos una especie de mir es decir un lugar donde la plaza en este caso de profesor el profesor es una autoridad de un país como en Finlandia nos fijamos en Finlandia siempre pero en Finlandia un profesor es sagrado un profesor es autoridad un profesor cobra un buen sueldo pero un profesor se forma muy mucho así que yo creo que hay que elevar tanto los derechos como las obligaciones y tener profesores motivados yo creo que a veces la burocracia las dificultades los cambios de la ley tenemos ocho leyes educativas en 30 años Ciudadanos propone un plan por primera vez un pacto nacional por la educación a la que espero que podemos también se sume donde todos establezcamos un modelo educativo no para una legislatura sino para una generación eso también hará que los profesores estén mucho más motivados y los alumnos así que una reforma profunda y un pacto de estado me parece que es lo que merece la educación Pablo está muy bien que los profesores se motiven está muy bien que los profesores se formen muy mucho pero en España la agencia de evaluación del profesorado se llama ANECA y nosotros proponimos que los informes prescriptivos de evaluación de la ANECA se vean complementados con organismos de evaluación externa o complementaria proponemos una nueva ley de universidades un nuevo estatuto del personal docente investigador que acabe con la precariedad y apueste por la estabilidad planteamos la recuperación del talento joven con un plan para que esos investigadores que han tenido que irse a trabajar al extranjero puedan volver a España planteamos tasas más accesibles y colaboración con las comunidades autónomas que son las que en última instancia tienen la competencia de fijar las tasas universitarias planteamos acabar con medidas concretas con la precariedad del profesorado pensamos que el ratio actual de 13 a 1 hay que reducirlo de 10 a 1 y que tiene que haber un 10% como máximo de profesores asociados que por cierto tienen que ser profesores asociados y no falsos asociados que están cobrando suerdos de vergüenza cuando no tienen otro trabajo ni más perspectiva que la carrera investigadora y docente tasa de reposición siguiente propuesta tasa de reposición por cada catedrático por cada profesor que se jubile tienen que entrar por lo menos uno si no dos para reducir el ratio y al mismo tiempo la ampliación de los centros para adultos yo creo que cuando se hace un programa sobran las técnicas de coaching y la motivación ya hace falta un programa que concrete cosas yo creo que la educación es la palanca de cambio de un país de hecho nosotros ya les avanzo que nuestro programa electoral más que un programa electoral es un programa de educación es un programa de educación porque la educación es transversal a todo hemos hablado de economía pero hay que hablar de educación hemos hablado de valores civiles pero hay que enseñarnos la educación hemos hablado de competitividad y eso hay que conseguirlo en la educación así que para nosotros es todo parte del futuro de un país desde que empieza en 0 a 3 años hasta el modelo universitario nosotros por ejemplo proponemos empezando por el principio y es un debate que también hay que hacer yo creo que el modelo de 0 a 3 años tiene que ser parte de la educación pública nosotros proponemos nuestro programa tanto educativo como de conciliación laboral y familiar que la educación de 0 a 3 años forme parte de ese sistema también público porque hay muchas familias y mucha gente la que menos dinero tiene que es la que no se paga una guardería privada la que necesita también ese acceso a la educación infantil después creemos que el servicio público insisto no puede ser cajón desastre las leyes del PP y del PSOE nos han vuelto locos han vuelto locos a profesores han vuelto locos a alumnos a padres necesitamos una ley que dure 20-30 años hablo de Finlandia estuve yo estudiando Erasmus en Finlandia la educación pública allí en Helsinki y mucha gente habla de Finlandia sin saber que allí hay un pacto nacional por la educación de casi 50 años que se invierte el 9% del PIB de un país aquí invertimos el 4 no hay milagros si queremos un cambio en el modelo educativo hay que invertir dinero hay que formar y reconocer a nuestros profesores y hay que tener un sistema público y de calidad que no cambie cada vez que llega un gobierno y yo creo que el gran logro que podemos aportar por lo menos desde Ciudadanos así lo queremos no es hacer una política de bandos en la educación la educación tiene que ser ni del PP ni del PSOE tiene que ser de los españoles así que yo en eso insisto invito a Podemos a que podamos debatir ese asunto de un pacto de Estado por la educación un nuevo modelo y finalmente también hay otro debate la igualdad creo que hay que hablar de ello en España hay que garantizar la igualdad en educación y en sanidad la igualdad en cualquier rincón de España hoy en día las comunidades autónomas comparten esa competencia yo vengo de una comunidad autónoma como Cataluña como ustedes sabrán donde la educación muchas veces no ha cumplido los planes del ministerio no ha cumplido los secretos lingüísticos no ha cumplido no se ha coordinado con el conjunto de los planes del ministerio de turno así que yo creo que las comunidades es bueno que tengan la competencia compartida pero se llama compartida hay que compartir hay que estar en el mismo bando hay que estar trabajando por la educación y no construyendo proyectos políticos desde la educación así que yo creo que es bueno que las competencias estén compartidas pero no es bueno que se generen estancos y que haya comunidades autónomas donde la educación es distinta o no se respetan los mismos derechos Pablo nosotros tenemos plena disponibilidad para un pacto de Estado pero pensamos que se acabó el tiempo de volar y hay que aterrizar las propuestas hay que subir el presupuesto educativo nosotros decimos que hay que subirlo en 13.700 millones al año nosotros planteamos la derogación de la lonci y la creación de una nueva ley que asegure las plazas gratuitas y de proximidad pensamos que los conciertos educativos cumplieron su función cuando en este país las plazas públicas no eran suficientes pero que un gobierno comprometido por lo público tiene que apostar por lo público y apostaremos por la eliminación progresiva de los conciertos y ni un euro a quien se pare a niños y niñas en un colegio pensamos que hay que hacer un plan nacional de educación inclusiva para los niños con necesidades especiales pero que eso no puede ser en lugares apartes eso tiene que ser en los centros ordinarios formando al profesorado pensamos que hay que disminuir la ratio de 8 a 16 en primer ciclo de 20 en el segundo ciclo de 25 en educación primaria y eso de 30 en bachillerato de 15 en FP básica de 25 en FP superior hay que apostar por los consejos escolares no puede ser que la comunidad autónoma elija al director o a la directora tienen que ser los propios centros y tiene que ser el máximo órgano de gobierno de los centros decimos además que tiene que haber un nuevo acceso a la función pública docente que no solamente tenga que ver con los contenidos específicos que se tengan que enseñar sino con contenidos pedagógicos hay que enseñar mejor a nuestros profesores y profesoras a enseñar algunos apostaban por la autoridad y por la tarima como la señora Esperanza Aguirre nosotros apostamos por la pedagogía hacen falta más metodologías participativas y un plan un plan de aprendizaje integrado de todas las lenguas que forman parte de la riqueza de nuestro país si yo soy presidente del gobierno me esforzaré en aprender no solamente algo de catalán y algo de gallego también algo de euskera porque estoy convencido que este país se merece un presidente que no solamente hable ciertas lenguas en la intimidad y termino con una cita de Nelson Mandela que decía que lo que diferencia una democracia de una dictadura es que la democracia el hijo del minero puede terminar siendo el ingeniero de la mina volviendo al debate me gustaría también poner encima de la mesa otro tema los idiomas los idiomas hay que a nuestro juicio impartirlos también en la educación pública el idioma no es un privilegio para aquellos que se pueden permitir una educación privada una escuela de inglés o un viaje lo que tiene que ser es un derecho de todos nosotros proponemos que junto al español que es la lengua de todos y las lenguas cooficiales el catalán el euskera el gallego que yo no hace falta que día que la hablo todos saben que soy catalán pero en cualquier caso frente a nuestras lenguas oficiales creemos que el inglés tiene que ser incorporado a la lengua como lengua vehicular en la escuela nos parece fundamental que de la escuela pública salgamos todos sabiendo hablar inglés porque todos vosotros lo sabéis a la hora de buscar un trabajo a la hora de viajar a la hora de explicar un proyecto es fundamental también tener una herramienta tan básica como el inglés hablamos la segunda lengua emergente y más hablada en el mundo el español tenemos la gran suerte de poder hablarla pero si además dominamos el inglés yo creo que nos hace muy fuertes además somos un país el segundo país en recepción de turismo del mundo un país de servicios también fuertes así que me parece que el inglés tiene que ser un derecho de todos también en la educación pública para que dominemos el inglés no solo sea una asignatura sino parte de eso para eso hace falta por supuesto formación hace falta recursos lo decía antes pero me parece fundamental no podemos seguir pensando que hablar inglés es un privilegio o es algo a lo que nadie puede acceder la gente que menos tiene tiene que tener la garantía de que sus hijos aprenden inglés igual que los hijos del presidente del gobierno animamos una hora de debate tengo que hacer una consulta con permiso de los dos al público porque está acordado que haya un bloque de preguntas de los asistentes pero me vendría bien saber si va a haber preguntas de los asistentes entonces si podéis levantar la mano por favor los que tenéis intención de preguntar que saquen la comida no tenéis nada que hacer mañana ninguno de los dos pues enseguida empezamos a escuchar si os parece bien las preguntas de los asistentes y antes de eso me vais a permitir una licencia que es que me salte un poco el programa este que estaba acordado porque hay un bloque que no aparece y por aquello de la actualidad os quiero preguntar por la cuestión del yihadismo y de la lucha contra el yihadismo dos preguntas muy directas con respuestas que me gustaría que fueran también directas una es si en opinión de Iglesias en opinión de Rivera existe alguna guerra justa y necesaria que pueda ser librada como tal y en segundo lugar si el pacto anti yihadismo es útil es inútil sirve para algo participar de él o no es imprescindible Pablo a la primera pregunta claro que sí y yo estoy orgulloso de todos aquellos que liberaron Europa del fascismo aquella fue por supuesto una guerra justa cuando hablamos sin embargo del tema que nos ocupa cuando hablamos de la guerra de Irak cuando hablamos de los bombardeos en Siria cuando hablamos de los bombardeos en Libia de los bombardeos en Afganistán creo que hablamos fundamentalmente de operaciones militares ineficientes operaciones militares que han causado un enorme dolor que eufemísticamente algunos llaman daños colaterales y que no han hecho que los europeos estemos más seguros frente a la amenaza del terrorismo una anécdota con respecto a la reunión de ayer en la que estuvo mi compañero Rafa Mayoral una sorpresa el ministro del interior anunció que se estaba grabando la reunión y Rafa me contó que prácticamente nadie había llegado allí a decir nada que iban solamente a firmar nosotros tuvimos la oportunidad otra vez de exponer nuestras propuestas que son muy claras por una parte el control de armas que no nos cuenten rollos y resulta que España el 15% del material armamentístico español va a Arabia Saudí que es una dictadura que no respeta los derechos humanos y que según todos los informes internacionales asociaciones supuestamente caritativas saudíes están detrás de la financiación del ISIS nosotros decimos embargo concreto al petróleo que está vendiendo el ISIS en países de la OTAN como Turquía nosotros decimos también que se termine el secreto bancario y los paraísos fiscales preguntamos a España por qué nuestro país votó contra una propuesta del G77 en la Asamblea General de las Naciones Unidas que hablaba de crear una agencia fiscal internacional para cortar los flujos financieros creo que por desgracia en este tema algunos han pensado que hacer política es poner su firma en un papel que no ha servido de momento para nada nosotros decimos que el terrorismo yihadista se combate con altura de estado con inteligencia y apostando por los servicios de información y el sentido común en un momento en el que nuestras poblaciones están amenazadas en primer lugar efectivamente yo creo que algunos todavía están en el siglo XX piensan en reuniones bilaterales de países piensan en hacer cada uno la guerra por su cuenta piensan que el terrorismo es una cuestión doméstica local pero lamentablemente la globalización tiene cosas muy buenas pero ha tenido una mala que es que el terrorismo se ha globalizado el terrorismo es internacional y hoy en día se forma la gente por un ordenador en el centro de Europa y le lavan el cerebro a un chico en Francia en España o en Londres y por tanto tenemos que asumir que la globalización tiene cosas también malas y hay que por tanto estar aliados los países democráticos los países europeos tenemos que luchar contra el terrorismo España España luchó contra el terrorismo todos juntos por cierto en un pacto de estado como el que firmamos ayer y cuando estábamos juntos y sacamos del debate el terrorismo vencimos a ETA ganamos a ETA los españoles con un pacto de estado y es verdad no estábamos nosotros en su momento lo propuso Zapatero y lo firmó Aznar y es un pacto que funcionó así que ¿qué queremos hacer otros ahora? lo mismo queremos derrotar al terrorismo juntos sin politiqueo sin electoralismo sin tacticismo sin pancartas sin eslogans con sentido de estado y eso se hace firmando un acuerdo que habla de dotar de más recursos a los centros de investigación en este caso a los centros de inteligencia que habla de coordinar a nuestras policías con policías de otros países hay que leerse lo que dice ese documento ahí no se dice nada precisamente de guerra se habla de prevención se habla de trabajo en España de colaboración con Francia y una reflexión última en ese sentido nosotros no somos solo europeos para tener un mercado común somos europeos para defender también la democracia europea somos europeos somos compatriotas europeos y cuando amenazan y cuando atentan contra ciudadanos en París a los europeos nos duele exactamente igual que si lo hacen en España y yo creo que esa posición de pensar que pasa en París y que se apañen los parisinos o los franceses y nosotros miramos hacia otro lado es equivocada creo que hay que trabajar cooperando y estoy de acuerdo en algo con Pablo hay que hacerlo con inteligencia hay que hacerlo con estrategia hay que saber lo que pasa en cada país pero no olvidemos en Siria en Mali en Libia donde ha habido errores militares efectivamente lo que no hay ahora y no se puede negar es que hay territorios copados por una mafia por una organización terrorista que se llama Estado Islámico que tiene 1400 kilómetros sin ir más lejos en Siria controlando pozos de petróleo si pensamos que con un consejo de paz vamos a hacer que los terroristas levanten las manos y se rindan no lo vamos a lograr vamos a tener que cooperar como cooperaron como cooperaron contra el fascismo los aliados efectivamente yo estoy de acuerdo con esa afirmación todos estamos en contra del mal y a favor del bien pero creo que algo tan serio como la política exterior y la política antiterrorista se tiene que concretar mucho más yo creo que al ver ha rectificado en las últimas semanas y eso habla bien de ti cuando escuché yo no te he interrumpido ni una vez cuando cuando te escuché decir que había que enviar tropas cuando la señora Federica Mogherini decía que era una locura enviar tropas cuando Javier Solana que es poco sospechoso de ser de Podemos decía que no tenía sentido enviar tropas cuando el propio Tony Blair dijo que fue contraproducente la intervención en Irak creo que te confundiste y que de alguna manera te situaste yo no te he interrumpido ni una vez pero después en tu turno de intervención no te preocupes creo que creo que la política de Aznar la política de Blair y la política de Bush fue un error efectivamente efectivamente el Estado no te pongas nervioso y no me interrumpas todo el rato Albert tranquilo no solamente no funcionó la política de bombardeos en Irak yo recuerdo perfectamente lo que ocurrió en Libia aquel dictador que se llamaba Gaddafi que por cierto regalaba caballos a José María Aznar era el principal aliado de la política exterior europea de migración y con los bombardeos sobre Libia que se consiguió generar un problema que en Libia no existía el problema del terrorismo lo mismo en Afganistán sirvieron los bombardeos sobre Afganistán para reducir la capacidad operativa de Al Qaeda bastante poquito sirvió la intervención en Irak para reducir la amenaza terrorista en un país en el que tampoco existía todo lo contrario en esto cuando hablé con el presidente del gobierno porque aquí no puede haber diferencias no le hablé de que pusiéramos nuestra firma en un papel y no hablé de una unidad que queda muy bonita en un cartel pero que no aporta soluciones concretas hablábamos de lo que significa que Rusia que Estados Unidos y que Francia se pongan de acuerdo no tanto para bombardear sino para estabilizar políticamente Siria es un tema demasiado importante demasiado estratégico como para hablar con eslóganes que apelan a la unidad lo que tenemos que hacer no es tanto hacernos una foto todos juntos sino proponer soluciones en nuestro consejo de paz por cierto está el general Julio Rodríguez que de cuestiones de seguridad sabe y sabe perfectamente lo que es pilotar un caza de combate y lo que es una guerra en nuestro consejo de paz está Pilar Manjón que es una víctima del terrorismo yihadista que sabe perfectamente lo que es esto en nuestro consejo de paz está el señor Federico Mayor Zaragoza que de cuestiones diplomáticas sabe bastante ojalá vosotros estuvierais también nuestra mano está tendida yo entiendo que Podemos no esté a gusto en un pacto antiterrorista lo comprendo no ha sido nunca su política y está fuera de eso pero yo creo que que todos los demócratas estemos juntos en la lucha contra el terrorismo yo lo he dicho aquí el pacto que acabó con ETA no fue el pacto con Bildu fue el pacto contra el terrorismo el pacto que acabó con ETA yo creo creo sinceramente que ahí yo también os pediría una rectificación ir con Bildu a las listas electorales no es la mejor manera de demostrar que uno está contra el terrorismo en España en España hemos acabado con el terrorismo no desde la equidistancia no desde la teoría hemos acabado desde la práctica y yo respeto muchísimo a tus compañeros de lista electoral los que ha citado pero respeto también a nuestros militares respeto también a nuestros policías a nuestros jueces que también saben bastante así que a mí me parece yo lamento lamento que haya este debate porque si vosotros hubiéis firmado la firma junto a nueve partidos nueve partidos democráticos que representan a casi el 90% a casi el 90% de la población española si hubiéramos si hubiéis firmado no estaríamos debatiendo creo que el terrorismo el Estado Islámico tiene que ver fortaleza de los demócratas yo creo que tenemos que hablar con los estados democráticos de Europa creo que no se puede hacer cada uno la guerra por su cuenta creo que tenemos que estar juntos las fisuras el espectáculo y en eso estamos de acuerdo que está dando Rusia, Turquía, Francia donde unos tiran los cazas de otros donde unos están haciendo una guerra civil entre ellos y otros aprovechando las circunstancias es un mal ejemplo para luchar contra el terrorismo al terrorismo se le vence el día que tú y yo Pablo digamos lo mismo así venceremos al terrorismo insisto las cuestiones de estado son demasiado serias para hablarlas por eslóganes por alusiones nosotros no vamos en ninguna lista con Bildu nosotros apoyamos una agrupación de electores en las que van figuras de reconocido prestigio contra la corrupción a la que además hemos exigido la condena sin paliativos de cualquier forma de violencia incluida la DETA los que fueron con una agrupación de extrema derecha a las elecciones europeas de 2009 fue Ciudadanos acudiendo con libertas y no es un hito más y no es un hito más respecto al trabajo de jueces fiscales y policías quizá no es casualidad que el exportavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles vaya en la lista de Podemos que el jefe del Estado Mayor de la Defensa vaya en la lista de Podemos que la exportavoz de Jueces para la Democracia vaya en la lista de Podemos que el juez que presidía el tribunal del caso vaya en la lista de Podemos con respecto a lo que tiene que ver con policías con jueces y con profesionales de nuestro país no queremos ser mejor que nadie pero creo que hemos enseñado algunas cosas de cómo se puede hacer política yo no creo que esto vaya de quién tiene las listas sectoriales profesionales de un sector o otro esto va a tener una posición de Estado y yo no creo que se pueda ser presidente del gobierno de España y aspirar a serlo sin estar en un pacto de Estado contra el terrorismo cinco segundos si es así si es así Albert ¿por qué cuando se hizo el pacto antiyihadista vosotros lo calificasteis de pacto propagandista? por la cadena perpetua ¿lo explico? ¿lo puedo explicar? en tres segundos por la cadena perpetua porque en eso no estamos de acuerdo y se cambió y tú lo sabes se cambió para que pudiéramos firmar partidos como el Partido Socialista y nosotros nosotros no queremos que a los terroristas nosotros nosotros no queremos que a los suicidas se les asuste con la cadena perpetua no creo que sea la mejor por tanto no es la manera pero lo demás estamos de acuerdo y por eso lo hemos firmado creíamos que el debate de la cadena perpetua tapaba un debate profundo y de Estado por tanto el debate del Partido Popular sobre la cadena perpetua a mi juicio en aquel momento no tocaba se consiguió cambiar y en eso y en eso estoy de acuerdo con el Partido Socialista que también lo ha firmado yo creo a toda velocidad cinco segundos yo creo que algunos pactos de Estado están bien pero otros no me convencen yo no firmaría un pacto de Estado contra la corrupción con el Partido Popular porque entendería que me están tomando el pelo bueno con permiso de los dos vamos a abrir ya la posibilidad de que de que los asistentes al debate planteen las preguntas hay un micrófono por ahí creo